Canto a la Vida de Patricio Mejía es la nueva exposición pictórica que se inauguró en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con la presencia de autoridades de la institución, junto a familiares y amigos del artista. Muy amable, yo me siento contento porque he plasmado lo que es mío. Digo porque es mío, porque yo vivo en Alangasí, el pueblo natal que me ha visto crecer como dibujante, como pintor, para luego llegar a ser un artista como ustedes me dicen. Los cuadros de carboncillo y óleos que recrean las fiestas ancestrales, las cosechas agrícolas, los habitantes y los paisajes que rodean la vida de Patricio Mejía, podrán ser visitados por la ciudadanía hasta el 20 de julio, de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Quienes estén interesados podrán adquirir las obras artísticas que también se encuentran en venta. Es una obra bastante colorida, refleja mucho la naturaleza, sobre todo me gusta el espacio natural que tiene entre la periferia y lo urbano. Me pareció muy interesante, es un artista que saca todo de sí y lo pone en el lienzo. Su historia es muy bonita porque superó una discapacidad y pudo hacer lo que le apasiona. Realmente los cuadros son maravillosos, evocan la fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza. Realmente yo invito a todos los ciudadanos que puedan acudir a ver la obra.